Como si tú fueras toda mentira Te veo sumergida, te veo tercerida En tu pesadilla Entrando y sabiendo no se logra Establecer forma diferente de mi textura Entiendo que ya es mejor Completar el trazo simulando la sordera a su acción Permitiendo que tu voz se vaya en un ratón Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Creando la distancia de un modelo Este grito lleno de amor incierto Completar el trazo simulando la sordera a su acción A su acción En el que me ve tu voz se vaya en un ratón Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Mirando la distancia de un modelo Este grito lleno de amor incierto Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí Y todo se irá desplazando en un coro hacia mí